El lavado de mi corazón Como tu grabaste a mi corazón Esos años que tomó el mundo Con pura tristeza ¡Sí! ¡Ay, mi dolor! ¡Vamos, vamos! Me diste con su poder Sé que lo querías Y sé que lo adorabas Por si acaso Tengo esta tristeza Te voy a esperar Te voy a esperar ¡Queremos arrancar a todas las familias piedras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!